Hoy cocinaremos tagliatelle a la carbonara. Los ingredientes que necesitamos son 200 ml de nata para cocinar 100 gramos de bacon en lonchas que luego partiremos 2 huevos 100 gramos de champiñones Sal Pimienta negra Queso rallado 100 gramos Aunque ponga 200 luego cogeremos la mitad del queso Y por último los tagliatelle Bueno, comenzaremos cortando las tiras de bacon en trocitos pequeños que luego procederemos a saltear en una sartén a fuego máximo para que se pueda ir dorando bien Iremos cortando poquito a poquito Como podéis ver los trozos no son muy grandes pero tampoco son muy enanos Cuando los comas tienen que el tagliatelle tiene que notarse el bacon por así decirlo Como podemos apreciar los cortes no son rectos son diagonales lo que nos facilita la tarea a la hora de ir cortando el bacon y de echarlo en la sartén para que sea más fácil saltearlo Podemos ver que si lo cortamos con unas tijeras es mucho más fácil ya que con un cuchillo en ciertas ocasiones es más difícil cortar dependiendo del tipo de bacon y conlleva más preocupaciones y bueno, ese tipo de cosas Así que una vez que vayamos cortando todo el bacon que ya nos queda poco como podéis ver pues tendremos que pasar al paso siguiente por así decirlo que es el de saltearlo en una sartén pero primero cuando vayamos a la sartén que lo vais a ver ahora mismo deberemos de saltear los 100 gramos de champiñones ¿Por qué hay que saltear primero los champiñones? Pues bien porque los champiñones y las setas normalmente en lata suelen tener agüilla y esa agüilla hay que quitárselo porque si no a la hora de saltearlo con el bacon pues se cuece y no se saltea bien Así que moviéndolo bien iremos salteando el... Bueno, salteando no iremos friendo bien los champiñones tampoco sin pasarnos porque como se quemen podemos liarla y una vez que hayan perdido todo ese agüilla como podemos ver el vapor que está subiendo pues procederemos a ir... Bueno, movemos un poco y procederemos a añadirle el bacon en unos instantes en cuanto lo tengamos ya pues le añadimos el bacon Aquí tenemos el bacon se lo vamos añadiendo El bacon hay que tener cuidado de no echarle ningún aceite ni nada porque tiene ya su propia grasilla y en la sartén se va salteando muy bien y es muy fácil de hacer el bacon Esta receta es una receta bastante fácil y que a los niños les puede gustar hacer con quien quiera bueno, cualquier persona puede hacerla entonces es una receta bastante fácil sencilla y no se tarda mucho hemos tardado en hacer la receta cuarenta... bueno no media hora media hora de máximo porque bueno, podéis ver que el vídeo son nueve minutos pero pero se tarda nada media hora y y la nada como podéis ver que está casi salteado el bacon lo movemos un poco y vamos a dejar a reposar la sartén para que pasemos al paso siguiente que es poner a hervir los tagliatelle así que cogemos ahora está hirviendo como podéis ver la olla está ya el agua ha roto a hervir y vamos echando los tagliatelle verdes ¿por qué son de color verde? nos ponía la receta que es que eran de espinaca pero bueno no saben a espinaca saben a tagliatelle sabe a pasta y punto puede tener un poquillo de sabor una verdurilla pero vamos no sabe del todo y está muy buena bueno pasamos al paso siguiente que es hacer la carbonara batimos dos rápidamente dos huevos pero tengo que deciros que no hay que batirlos del todo ya que deberemos de añadir la nata a continuación y ya cuando añadamos como podéis ver no los hemos batido del todo porque hay franjas más amarillas a los lados y iremos perdón e iremos añadiendo la la nata ahora ¿veis? vamos añadiendo la nata poco a poco y la nata por cierto que son 200 mililitros podéis conseguirla en cualquier tienda y es bastante barata no es cara vamos echando la nata y una vez que la echemos toda que ya estamos apurando todo porque no hay que tirar la comida pues procederemos una vez que la hayamos echado procederemos a mover bien la nata con energía a mover la nata y al huevo y ahí es cuando ya el huevo lo batiremos del todo vamos es una manía que tengo yo pero vamos que da igual que hayas batido del todo el huevo si vas a echar después la nata o bueno da igual eso es a manías de cada uno como podéis ver vamos batiéndolo enérgicamente y una vez que lo hayamos batido del todo que veamos que tiene ese aspecto que hay que batirlo fuerte para que no le salgan grumitos porque luego es más complicado sino quitarselos y aún así le van a salir grumos pero bueno da igual porque eso a la hora de echarlo con el bacon no se acaba quitando así que una vez batido enérgicamente dejamos bien el tenedor y cogemos dos pizcas de sal una por aquí y otra por allá y cogemos la pimienta negra que hay que echar tampoco pasarse pero hay que echar bien de pimienta negra la pimienta negra le da un saborcillo muy bueno y la verdad queda bastante bien así que le vamos dando ahí bien de pimienta negra y una vez que ya hayamos echado toda la pimienta negra la movemos evidentemente para que se vaya mezclando con todo y nada tendremos que echar a continuación el queso como podéis ver cortamos el queso cortamos lo que es la bolsa del queso y como ponía ya habíamos visto que ponía 200 gramos habrá que echar la mitad que son 100 gramos así que echaremos 100 gramos de queso normalmente se recomienda el queso parmesano pero bueno a gusto de cada uno este es parmesano aunque no lo ponga en la bolsa y es fácil de conseguir como podemos ver no son ingredientes exóticos ni cosas raras que no puedas conseguir en cualquier supermercado vamos moviendo bien mezclamos bien los componentes y una vez que esté todo mezclado pues deberemos de dejar reposar eso y ahora escurriremos nuestra pasta que ya se ha hecho en unos 7 minutos nosotros la vamos a querer al dente bueno normalmente es como se come al dente así que no hay que dejarla más tiempo de 7 minutos porque si no luego pues queda muy blanda y los tagliatele como hay que comerlos es al punto lo movemos bien con agua fría para que no se nos queden pegados ni apelmazados normalmente eso es lo que hay que hacer con todas las pastas macarrones espagueti tagliatele y cogemos una tira de tagliatele la partimos como podéis ver cuesta un poquito partirla pero está entre elástica y no dura bueno ahora tenemos aquí la sartén con el salteado que habíamos hecho antes de bacon y champiñón y deberemos agregar la carbonara perdón la carbonara nada le daremos un poquito de vueltas a la sartén porque tampoco queremos que se nos queme y el objetivo de echarlo en la sartén es que el queso se derrita la sartén deberá estar a un fuego medio bajo tampoco porque en cuanto le demos unas cuantas pasadas a la sartén lo echaremos inmediatamente en la cacerola con los tagliatele ya escurridos bien le vamos dando aquí bien como podéis ver tiene ya muy buena pinta y ahora ya en nuestra cacerola echaremos la pasta como podéis ver la pasta de color verde queda genial para la carbonara echamos ahora la carbonara tiene una pinta excelente vamos echando bien la carbonara así y ahora la mezclaremos bien la vamos mezclando la verdad es que da ganas de comerlo rebañamos bien que no quede nada y nada ahora procedemos a emplatar echamos un poquito de de pimienta negra echaremos también el queso parmesano y nada espero que os haya gustado el vídeo comentarios y darle darle a like más recetas todos los viernes o lunes dependiendo de cómo vaya la ya y ni 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 Gracias.